El director regional del área de salud de la CAA costarricense, Seguro Social, Luis Carlos Vega, destacó que la institución está trabajando de lleno en brindar mejores condiciones para la atención de la población en la zona sur del país. Durante el año anterior se invirtieron unos 7.500 millones de colones, lo que permitió la construcción de más evais y casas de salud. Seguimos con el proyecto de fortalecimiento de toda la región. El año pasado se invirtieron alrededor de unos 7.500 millones de colones en lo que es inversión de obra nueva o obra pública. Se construyeron 6 evais, 4 casas de visita periódica. Este año seguimos con el proceso de construcción de evais, se van a construir evais tipo 2 en lo que es el área de salud de Golfito, los dos últimos que nos quedan ya Golfito queda completo y también el proyecto en la zona indígena de Punta Urica. Esos dos proyectos alrededor son de unos 900 millones de colones. Uno de esos proyectos importantes fue la construcción y equipamiento de la nueva área de salud de Golfito que inició hace poco más de un año y se construyó con una infraestructura de primer orden, la cual viene a satisfacer las necesidades de los 8 evais y 32 sedes de visita periódica a las que se les brinda atención intramuros y extramuros en la zona. La obra tuvo una inversión de 1.200 millones de colones. Precisamente esta estructura fue inaugurada la semana anterior. Ahora, ¿qué sigue? Sigue el proyecto en el área de salud de Osa, se va a construir un evais tipo 2 por un monto total de 450 millones e empieza lo que es el proceso de licitación del evais tipo 3 en el área de salud de Cotobrús, tiene un valor cercano a los 850 millones. Y obras menores, alrededor son unos 1.200, 1.300 millones para toda la región en lo que es infraestructura, aparte de todas las gestiones que se están haciendo a nivel de los hospitales y de las áreas de salud para fortalecer la parte de equipamiento. El director regional indicó que la institución está trabajando de lleno para que los funcionarios y los usuarios tengan mejores edificios.